Buenos días, en el día de hoy vamos a hablarles sobre cómo documentar un proceso. Documentar un proceso es vital para un sistema de calidad, sin embargo muchas veces se observan procesos deficientemente documentados. En este artículo les doy mis impresiones sobre cómo hacerlo bien. Hay que tener en cuenta que un proceso se puede identificar cinco partes claves que deben estar muy bien alineadas para que se cumpla con el objetivo de la documentación. También veremos los 10 pasos para documentar un proceso. Paso 1. Decidir cómo documentar procesos. Limítate a emplear un solo proceso cada vez que te sea posible, no tratando de describir todo tu empleo en un solo diagrama de flujo. Segundo paso. Divide el panorama general en subprocesos. Aquí los subprocesos son la tarea clave que se realiza durante el proceso. Si no estás familiarizado con el proceso que vas a documentar, te recomendamos entrevistar a los administradores y demás expertos. Paso 3. Decide si el proceso es tan sencillo como para documentar de texto. Si el proceso es similar siempre y solo implica un par de decisiones, podrías simplemente describir los pasos en una lista. Paso 4. Considera la posibilidad de hacer un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo simple es una manera fácil de mostrar el proceso visualmente. Paso 5. Procura que en lo posible sea corto. Una página es lo ideal, pero incluso para los procesos complicados, procura reducirlos a 5 páginas o menos. Paso 6. Incluye visuales y te ayudan a que el proceso sea más fácil de leer. Algunos comprenden más al ver representaciones visuales que al leer del texto, sobre todo si son ejecutivos o administrativos. Procura que sean simples y claros. Paso 7. Refiérete a las personas por su cargo, no por su nombre. Aquí el documento podría durar más tiempo que una persona en su cargo. No escribas enviar en minutos a las reuniones, más bien enviarlo en minutos de las reuniones al presidente. Paso 8. Deja en claro la manera en que el proceso es relaciones entre sí. Por ejemplo, documento del proceso, organización del boletín, podría terminar con una nota como, el resultado final se envía al sector de edición. Paso 9. Haz documentos editables y accesibles. Haz copias para que los que quieran leerlo o estudiarlo, mantengan un documento electrónico o una forma de editable para que se hagan cambios en innecesarios. Paso 10. Etiqueta los documentos del proceso cuidadosamente. Describe la fecha de creación y la fecha de última edición en un lugar visible en cada documento como la parte superior de la página. Entonces también podemos definir un proceso como, aquellos que atraviesan a toda la organización e incluso a varias de ellas están conformadas por uno o varios procesos sistematizados. Son componentes de toda organización en donde cada uno de ellos conforman a propios insumos en productos y servicios que satisfacen o no a los clientes usuarios, ellos a través de procedimientos. En nuestro segundo método encontraremos crear diagrama de flujo. Crear un diagrama de flujo para explicar tareas simples. Los diagramas de flujo son excelentes para mostrar información básica en el estilo visual fácil de leer. Organiza el diagrama de flujo de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Cuando hagas un diagrama de flujo tendrás que crear una casilla para que cada tarea dentro del proceso y conectarlas con flechas para mostrar el orden en que deben llevarse a cabo. Comienza con un círculo etiquetado de inicio. Si tu diagrama de flujo es tan pequeño que entra en una fila, no lo necesitarás, pero para los más complejos te servirá mucho tenerlo visible. Dibuja un rectángulo y escribe el nombre de la primera tarea en su interior. Dibuja una flecha desde el círculo inicio a la casilla que contenga la primera tarea. Dibuja una flecha al lado de la tarea o pregunta. Esa flecha se dirigirá a la siguiente casilla, la cual contendrá la siguiente tarea. Si hay que tomar una decisión o responder una pregunta antes de la segunda tarea, entonces escribe la tarea dentro de un ROM. Y por último método tenemos analizar un documento del proceso para mejorar el proceso. Identificamos las áreas donde será útil revisar la calidad cada vez que un proceso pase a una persona o de un equipo a otro. Muchas gracias por su atención. Este trabajo fue elaborado por Alex Garcés, Jennifer Torres y Wilson Muñoz. Muchas gracias.